La Formación Izquierda Unida de Mérida afirma que el Ayuntamiento ha gastado más de 62.000 euros en los juicios de los 28 trabajadores despedidos, cantidad a la que hay que sumar, dicen, 300.000 euros de indemnización. Álvaro Vázquez critica que no se utilicen a los funcionarios municipales para la representación legal del consistorio. Una veintena de mujeres se beneficiarán del taller de creatividad incluido dentro del área de emprendimiento que se impartirá en el Centro de las Familias y Mujeres Clara Campoamor de Mérida. Calamonte celebra este viernes una gala de homenaje a los mayores, incluida en la programación que el Ayuntamiento dedica a este sector de la población durante este mes. La Asociación Cultural Ecuestra al Paso de Calamonte ha organizado una peregrinación a caballo que ya se ha convertido en una cita habitual. El concejal de Izquierda Unida de Mérida, Álvaro Vázquez, ha emitido una nota de prensa en la que afirma que el Ayuntamiento de la ciudad ha gastado más de 62.000 euros en los juicios por el despido de los 28 trabajadores municipales, a lo que hay que sumar los 300.000 euros que tuvo que abonar el consistorio en concepto de indemnizaciones por sus despidos. Vázquez dice que más allá del rechazo que mostraron en su momento frente a estos despidos, el Partido Popular ha vuelto a recurrir a la fórmula de contratación de empresas privadas para el desempeño de tareas que podrían haber llevado a cabo los funcionarios que tengan encomendado el asesoramiento legal y la representación en sede judicial de los intereses municipales. Ante esta situación, Izquierda Unida se pregunta cuáles son las funciones que se reservan a estos empleados públicos. Por otra parte, destaca la elevada remuneración que han percibido estos bufetes, poniendo como ejemplo una factura de más de 8.000 euros por un solo juicio, cuando los trabajadores apenas han tenido que abonar cantidades cercanas a los 2.000 euros. Vázquez considera estos hechos como un agravante a la absurda decisión de despedir a 28 personas durante la mayor crisis económica y social que ha vivido la ciudad en los últimos 50 años. 20 mujeres se podrán beneficiar del taller de creatividad que se impartirá en el Centro de las Familias y las Mujeres Clara Campamor a partir del 20 de octubre. Este curso tiene como objetivos el desarrollo personal y la empleabilidad de las mujeres en aras de alcanzar la igualdad. El taller tiene una duración de 30 horas y se impartirá de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde para permitir que las participantes concilien su vida familiar y laboral. Y vamos a intentar desglosar, desgranar, desmenuzar cómo la creatividad puede ayudarnos a afrontar situaciones de la vida como una herramienta, una solución que otros no han encontrado, que es original primero porque yo mismo la aplico, porque yo mismo la descubro, porque hay alguien que conduce cómo potenciar la creatividad, algo interesante, porque es verdad que cuando algo es nuevo, cuando algo suena a fresco, suena a diferente, resulta también estimulante y el mecanismo es bien sencillo. Pondremos en marcha muy pronto una ludoteca de tarde para que las madres, para que las mujeres, no tengan esa carga de que la formación y el recreo de los niños esté solo en sus espaldas y no puedan desarrollar estas iniciativas. La iniciativa está incluida dentro del área de emprendimiento, una de las siete del proyecto Proserpina Escuela de Empedramiento, del que se benefician actualmente 280 mujeres inscritas en la zona urbana. Todavía hay plazo de inscripción para alguna persona que se quiera poner en contacto con nosotros y empezamos el lunes, siempre os vamos unos días antes, aunque exista una bolsa, aunque existan personas interesadas, si hay alguien que tiene interés, que este reclamo de explicarle a la sociedad lo que se está haciendo con recursos de fondos europeos, con fondos FEDER, cofinanciados el 80% de la Comunidad Económica Europea y el resto de nuestro ayuntamiento. Las interesadas pueden dirigirse al área de las mujeres del Plan Urbán llamando al teléfono 924 38 90 23 o a través de la web Proyecto Proserpina. El mes de octubre está dedicado a nuestros mayores en Calamonte y con este motivo se están realizando una serie de actividades desde el pasado día uno como charlas, degustación de migas, concursos gastronómicos y campeonatos de juegos de mesa. La programación incluye este viernes la celebración de una gana de homenaje en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura que incluirá las actuaciones de Rosario Belaira, Alejandro y Nazaret y los campeones de baile de salón Manuel y María. Además se ha convocado un concurso de poesía dirigido a los mayores de 50 años y otro de redacción sobre los abuelos para niños de 8 a 12 años. Un año más la Asociación Cultural Ecuestre Al Paso de Calamonte ha organizado una peregrinación en caballo hasta Guadalupe que ya se ha convertido en una cita habitual. Antes de iniciar la marcha los peregrinos recibieron la bendición del párroco de la localidad. Le pedimos por los que van a iniciar esta peregrinación a Guadalupe que recorran su camino con precaución y seguridad. Al acto asistió el alcalde Salvador Álvarez y parte del equipo de gobierno de la ciudad. ¡Viva Guadalupe! ¡Viva! Siguen aumentando las temperaturas durante este jueves. De esta manera en Mérida y Comarca se alcanzarán los 23 grados de máxima y 17 de mínima. Tendremos cielos nublados que podrán dejar leves precipitaciones en las primeras horas de la mañana pero no se esperan más lluvias a lo largo de la jornada. Mérida y Comarca Mérida y Comarca Mérida y Comarca Mérida y Comarca